Florentino en el día de hoy ha dejado unas declaraciones bastante interesantes sobre el tema de Kylian Mbappé donde un aficionado le comentaba que ya no fichara a Mbappé cuando finaliza otra vez el contrato y Florentino contestó, pobre hombre, estará ya arrepentido, lanzando yo creo que un dardo a Kylian Mbappé sinceramente unas declaraciones que yo creo que son como despreciativas al jugador, como pobrecito y bueno pues la verdad que bastante sorprendente que Florentino contestara eso yo sinceramente no creo que las declaraciones sean por donde lo ponen medios y demás de que haya descartado el fichaje porque si lo hubiera descartado hubiera dicho que claro que no lo iba a fichar pero únicamente ha dicho esas declaraciones y yo creo que no cierra ningún tipo de puerta para que el jugador finalice contrato que sé que a día de hoy gran parte de los madridistas no quieren que venga yo sinceramente si cuando finalice contrato, antes de finalizar contrato, que es lo que se debería de haber hecho este año sale a la rueda de prensa y dice que se quiere ir del PSG o que se va a ir del PSG y que quiere fichar por el Real Madrid pero que lo diga él públicamente y no como ha estado este año entero y que finalmente ha acabado renovando con el PSG yo si cuando va a finalizar contrato con el PSG sale a la rueda de prensa y dice que quiere fichar por el Real Madrid y que no va a renovar con el PSG yo si que lo ficharía en ese caso pero ni muchísimo menos lo que ha pasado esta temporada lo volvería a vivir en otros dos o tres años